¡Con el Señor! ¡Aleluya! De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tienen la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad.